Aquí está, esta es la imagen del día, la del volcán Galeras que hizo erupción a las 7 y 10 minutos de esta noche. En las calles de Pasco aún no cesa la lluvia de cenizas hasta el punto de que las autoridades prohibieron a sus habitantes salir a la calle. Las 7000 personas censadas como habitantes de las faldas del volcán están siendo evacuadas en este momento. Las autoridades han declarado la alerta roja que traducen como erupción inminente o en curso. Todos los cuerpos de socorro y seguridad en el departamento están en alerta 1, que es la máxima de los tres niveles de alerta.